¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a Incongruente Games Y en este caso, si no reconocen la musiquita Se trata de un viejo juego Que también, bueno, está basado en un viejo anime Conocido como Los Gatos Samurai Aunque en inglés tiene algo que ver con Pixar Pero en español solamente le pusieron Los Gatos Samurai Tenemos a Speedy Ceviche Este cuate creo que era Anchoa Y esta era Poli Esther Vamos a escoger primero a Speedy Soy el único gato del programa que no sabe rimar Speedy Ceviche para servirte No sé si ustedes se acuerdan de esta caricatura La pasaban, primero la pasaron en Canal 5 Como por el 93 Acá tengo que cambiar Hay varios personajes Y cada uno tiene una habilidad distinta Este, la pasaron como por el 93 Y después salió también en Canal 7 Como por el año 96, 97 Y de este anime fueron 52 o 54 episodios No recuerdo los todos Y no sé si tenía algún final específico Porque ya ven que había muchos animes Que solamente eran episodios Pero no seguían, como decirlo Como una continuidad en la historia Y creo que este anime de Los Gatos Samurai Era algo parecido Algo que tenía mucha duda Es porque No sé si han visto el anime ustedes O lo pueden ver en Youtube Algunos episodios Pero se darán cuenta que En español En español En español Ahí lo es este, ¿no? Este, este En español Los diálogos son completamente Son Es comedia pura Pero en español Es completamente ¿Cómo decirlo? Absurdo Los comentarios Porque no tienen nada que ver Con la serie original Son Hacen muchas bromas De artistas Meten muchas Muchas referencias De artistas Mexicanos O latinos Y cosas que Que Como que no cuadran Y siempre me había preguntado De eso Eso sí lo recordé Lo he recordado A mucho tiempo El tipo de Chistes Y comedia Absurda Que tiene este Este anime Y también hace un poco Eso sí está en el original Hace Ese tipo de De Comedia Pero preguntando Al espectador Es como romper La cuarta pared Seguramente están acostumbrados A ver eso Con lo de Este Como lo de Deadpool Que hace muchos Chistes acerca De la producción En la película Y cosas así Que se sale del esquema De De la película Y te lo pregunta A ti el espectador Eso también hacían mucho En este En este Anime Y Bueno de niño no lo entendías Porque hablaba de la producción Hablaba que Este capítulo Los Productores No tenían mucho dinero Así que se inventaron Esto y esto Eso es lo que decía El que narraba Algunos acontecimientos En el anime Y estaba un poco Chusco Aunque en la época Te digo no entendías Muy bien Pero ya cuando lo ves Ahorita de mayor Aprecias más Esos comentarios Locos que tenía Este Esta serie Y Todo eso Todo eso Lo tenía Este Este Anime Porque Cuando se realizó La traducción Bueno no sé La empresa que lo realizó Acá en México No me acuerdo muy bien Pero estos amigos Voy a escoger a otro Voy a escoger aquí A Ceviche Estos amigos Perdieron los Los diálogos Pues originales Con los que tenían Que trabajar Esta serie Así que No sé Si no se podían Comunicar otra vez Con la empresa Para que los Devolvieran Bueno para que les mandaran Otra copia O si les iba a salir Un poco caro Hacer eso Pero estos cuates Se inventaron Todos los Diálogos De los Pues me imagino Que así pasaron Los 52 episodios Antes no sé Si no había Tanto Cómo decirlo Pues no Como ahora Que es un poco Más estricto Las cosas Antes al parecer No O también ya iban Contratiempo Así que tenían Que sacarlos Como sean Bueno traducirlos Así que Se inventaron Todos Todos los Diálogos Más o menos Se sabe De que se trata Así que si Fueron siguiendo Más o menos La historia Del Del anime Pero los diálogos Pues eran Completamente inventados No sé si Los mismos actores En el momento Que las van Van doblando El El anime Aunque no creo Tienen que tener Un diálogo Pero no sé Quién lo hizo Bueno lo hicieron Acá En México Porque El original Si lo perdieron Completamente De plano Lo perdieron Así que se inventaron Todos los chistes Y las bromas Lo que quería hacer También era verlo En En inglés Con subtítulos En español Para ver realmente Que es lo que decían Pues en el anime Original Porque no creo que En Estados Unidos Que no pasó lo mismo Ahí no perdieron Los diálogos Nada más aquí Ay mamá Nada más aquí En México Voy a ocupar A este cuate Voy a ir pasando Algunos cachitos Del anime Acá En este video Para que vayan Miendo lo que voy Hablando Y Algunos chistes Absurdos Que decían Para que Bueno Refresque un poquito La memoria A ustedes Y si no lo han visto Les recomiendo Que los vean Ahorita que están aún Hay muchos capítulos Aún en En youtube Así que están Están buenos Para volver A ver este anime Que Ya se va perdiendo Ay wey Ay wey Y ya que estaba Entrado en eso También Eché una visita A este A ebay A ver que había De De cosas De este anime Y hay unos muñecos De este que está acá Este blanco Que es Speedy Ceviche Y cuánto creen Cuesta la figura De acción Es desarmable Es articulada Y todo el rollo Un poquito más De 3000 pesos Cuesta Una figura De estos Ninja Samurai Que figura Buena buena Solamente hay una Que es el principal Que es el blanco De Speedy Ceviche De los otros dos Ya no alcanzaron A sacar las figuras Hay otra versión Más light Cuesta más baratos Estos Los personajes Me imagino Que unos 2000 pesos Pero Este Son un poquito Más Baratitas Porque no están No están tan No están tan Detalladas Como Las Las de La de Speedy Ceviche Que si es cara Pero está muy bonita Incluso Sacan su Una como Armadura de robot Ah porque Esos sí Esos eran como Una combinación De Tenían como Trajes de robot Ya que también En la espalda Traen Traen una Como mochilita Que era una Pila Era una batería De energía Porque estos amigos Pues se desgastaba La energía Y ya no podían Hacer nada Estaban como Tiraos Así como Todos cansados Y tenían que Ocupar esa Energía de repuesto Este cuate Que está acá Es Este Es un zorro Aunque acá A México Le pusieron Como si fuera Una rata El gran Quezote Le llamaron Acá a México Pero Realmente Es un zorro Aunque como les digo Como perdieron Este Pues todos los diálogos En algunos se inventaron Cosas como Como en esta Ah o también Esta tipa Era como La Princesa De pequeño Tokio Que es donde Pasan todas Las cosas Puedes Escoger a Poliester Es la única Chica Del equipo Son tres Hay muchos más Pero casi no salen Salen solamente En circunstancias Especiales Hay otros Otros gatos Como los que tengo aquí Que me ayudan Solamente salían En capítulos Que Que estos amigos Que no podían Combatir al enemigo Salían ellos A ayudarlos Eran un poquito Más fuertes O tenían otro Tipos de habilidades Que les servían A estos Vamos a ocupar Acá El que vuela Vamos a cambiar A la Poli Esta es la más Temperamental Del grupo Hoy la princesa Que les decía Ay como iba a caer Verdad Ah no Esa siempre que Se emocionaba Ya sea se enojaba O se ponía feliz Siempre Como que se le abría La cabeza Me salía como Un Bueno Tenía una parte Que se abría Y sacaba un montón De Sacaba un montón De Cohetes Entonces les daba A todos A buenos A mal Y les tocaba Un cohete Ahí Igual que el gran Quesote El malo El mero malo También cuando Perdía Se enojaba Y como que Se sobrecalentaba Sus circuitos Y explotaba Uy Estaba bueno A mi me gustaba Mucho De niño No era mi favorito Como rama Rama y medio O como Dragon Ball Por lo mismo Del de los De las bromas Que tenía De los chistes Y la comedia Si era un poquito Absurda Y había Unas cosas Que no tendía Pero ahora Volviendo a revisar Pues si están Siguen siendo Bromas absurdas Y chistes malos Pero Pero están Lo Valdoras Más 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 Que antes Porque lo comprendes Algunas cosas Más Que antes Que van a Se iba a contar De este De este Anime Ah ahorita Que nombré Rama y medio Hay muchos Personajes De aquí De este De este anime Los gatos Samurai Que comparten Voz Con Rama y medio Ya que eran Los mismos Este Los mismos Actores De doblaje Uy Ay Ah yo tengo Oh shit Yo pensé Que iba a salir Para allá Entonces está Muy curioso Eso Que haya muchos Este Actores de doblaje También aquí Metidos Así que hay muchos Te vas a dar cuenta De las voces Por ejemplo De este Del pájaro malote Es una voz Que se comparte Con Rama y medio De un ninja Que era Era el ayudante De De Kuno No me acuerdo Cómo se llamaba Este Es en ninja Pero también sale acá También sale la voz De No me acuerdo Si era de Akane Pero hay mucha Hay muchos Actores de ahí Que están también Acá Que doblaron Este Este anime Quizá de cómo Lo habrán hecho Ya digo Porque perdieron Los guiones Así que se ve Que fue todo Un relajo Vamos otra vez Con Speed y ceviche Pero ya iré poniendo Acá Algunas Pequeñas capturas De video Para que vean El que Es lo que hablo O también Están los DVDs En eBay Pero si están Muy caros Son como A ver Uno Dos Tres Son como Siete discos Lo que viene En la cajita De DVD Pero cuesta Cinco mil Pesotes Así que Sería que ya es Toda una joya Estos Gatos Samurai Me imagino Que si en Japón Supieran lo que hicieron Acá en México De inventar los diálogos También sería muy Sería una adquisición Muy Este Apreciada Porque si es muy raro Que lo que pasó Acá en México Con este doblaje Ahí está Aquí como Me da mis dichis Voy a ocupar El que vuela Por si las dudas Me caigo Este es muy útil Para Este tipo de Peligros De plataformas Que están En el aire Ay Te voy a bajar No pensé que hiciera Que de ahí arriba Te veo No es tan difícil Pero si va avanzando En dificultad En las otras misiones Este es el primero Así que es el más Pues el más light Oh no hay nada Pensé que había poder O algo así Oh esta pipa Uy Le van a sacar Unas cosas Meía raras Me pregunto Que habrá ya Voy a ver Oh no Ok Ya había vida Me imagino Que va a atrever A salir Si Ay Mufraza rata ¿A quién lo dijiste eso? Ah había una rata blanca ¿No la viste? Ok Que ya se fue Este no lo jugué yo En ese Así que es la primera vez Que lo estoy jugando Aunque está muy sencillo Y vi unos cuantos videos En YouTube Pero no llegó Aquí A Pues en Latinoamérica No llegó para nada Solamente se quedó en Japón esto Así que Por donde los perdimos Creo eh Aunque si lo jugué No me acuerdo bien Si lo vi ¿Dónde lo viste? No sé por qué Tengo un recuerdo Un recuerdo falso Yo creo De haberlo jugado En ese Pero pues Imposible No llegó esto Acá Uy Creo que fue adelante Ok ¿Uy está que ¿Pero si en qué? No Pero si le pega Pero si le pega Creo Cualquier posible error Que pudiera ocurrir Como Son traducciones Que se Que son un poco Como cheats Pues puede que De un fallo Y me deje Acatorado En algún mundo Así Así que no me quise Arriesgar Y mejor La versión Pues original En japonés Vamos a ver Es que Esta Chica Su poder Especial Lo avienta Como para los lados Y entonces Es muy difícil Que lo agarre Vamos con el Ceviche Ah no Con este ¿Cómo se llama este cuate? Es que Ceviche Y este es ¿Cómo ¿Cómo se llamaba este? ¿Anchoa? No Anchoa no Uy Acá ya cosa Está más complicada ¿Eh? ¿Qué se siente? O estos bichos Que brincan Corren O se agachan O brincan Uy Uy Power up Bueno Que puede correr Oh Oh Vamos a ocupar Aquí A Este cuate Ay no Esa pipa Uy Uy Ay no Uy 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 ¿Qué? ¿No puedo bajar? Oh Shit Ahí está Creo que voy a morir Acá Ay wey Casi me pegan Ahí Vámonos Oh no Esto persigue Oh no Esto persigue Está Aquí me atrae este cuate ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, mira un corazón! Justo lo que necesito ahora. ¡Vida! ¡No, no, no! ¡Oh, va muy lento acá en el agua! Esto me recuerda a Mario Bros, ¿eh? A los estos pulpitos, que también es lo mismo. Voy a ocupar a nadador, pero es muy rápido. No sé si me confunde en atacar estas cosas, que son lentas y yo rápido como que me desajusta ahí. Así que prefiero estar con... ¿Cómo se llamaba este, Anchoa? Este es Guido, pero no me acuerdo su segundo apellido. ¡Oh, déjame acercar! ¡No! ¡Ahí está! Vamos con la campanita que me da... No me acuerdo que me da la campanita. Uy, en el anime esa campanita era para pedir ayuda. Cuando sonaba, llevaba otro gato de estos que están acá, para ayudar a los gatos samurái. Aquí no sé, aquí nomás creo que te recupera energía. Vamos con el malo malote. Ok, ¡ay, ay, ay! ¡Ese es el barato samurái de manchas solares! ¡Cuando Guido lo enciende, los gatos samurái comienzan a cocinar! Ahí está. No, no, le pegó otra vez. Aquí estoy bien en la esquina. ¡Oh, bueno, le pegó! Lo malo que no puedo ver la vida del enemigo, para saber cuántos golpes le hacen falta. Creo que aún me sobra un sombrillazo. A ver si lo puedo ocupar acá. A ver si no me deja. Sí, no le pegó. ¡Ya no tengo sombrillas! Ahí está. ¡Mi adentro es horrible! Olvide lavarme los hinchas después de la comida. Muy bien, vamos con round 7, a ver qué pasa. Vamos a coger a... Speedy. ¡El pequeño toqueo sabe en quién puede confiar! ¿A quién llamarás, eh? ¡Alzano, tamurái! A Speedy. ¡Ay, wey! ¡A Speedy, biche! ¡Oh! Se le pone un locote. Le digo que esto te va a poner un poquito cada vez más... Peor y peor y peor. ¡Oh, shit! ¡Modita banana! ¿O qué es eso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, wey! Acá está un locote también, acá colirado. ¡Oh, no! Un... Un, este... Remolino de esos. ¡Oh, no, un pájaro! Acá me da miedo, gente, así que voy a ocupar el que vuela. Por las cochinas dudas. Ahí te voy a ir las burbujas. No, aquí no era. Uy, acá tengo que buscar la puerta. ¿Cómo me metí aquí? Acá tampoco era. No. No. Ok, una... Dos... Y la tercera me metí aquí. Acá era. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, no! Listo, ya llegamos, creo, al jefe. Uno y dos y... Oh, no, no tengo que poner el otro. ¡Oh, shit! ¿A qué me voy a quedar? ¿A Jane le puedo pegar uno bueno? ¡Ah, no le pegué! Atago tengo. Ahí está, ahora sí le pegué bien. Ahí está, otra vez. Listo, van tres o cuatro veces que le pego. Ahí está, ya, se murió. Eh... Pasemos para la fotografía, amigos. Vamos con el cinco, que es el único de este nivel. Vamos a utilizar a la gatita Polly. Siempre he sido enemiga del mal, pues el amor es sensacional. Ahí wey, casi. ¡Ey! ¿Dónde vas tú? Hay un corazoncito, pero como no me hace falta. ¡Chin! ¡Oh, shit! Aquí no sé qué rollo. Aquí voy a ocupar a este cuate. ¡Ay! ¡Ay! Oye, ya me confundí muy feo aquí. ¿Cómo es esto? Creo que estoy perdido aquí, ¿eh? ¡Ay, wey! ¡Casi me! ¡Pega ahí ese pájaro! ¡Ay, no! ¿Qué no estuvo acá ya? ¡Ay, no! Vamos a ver, acá abajo. Oh, mira, que tengo energía. Vamos a ver, aquí arriba ahora. No, de acá vengo. ¿Cómo está esto? ¿No lo dejo de allá? No, ya no. Estoy confundido acá todo. Con esto, ¿qué saco? Oh, corazoncitos. No lo veo, corazón. Creo que por acá había un corazón. Ahí está uno. Pues sí que está raro este nivel. ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Ay, corrió menos! Mero, en el momento menos indicado esta poli. ¡No, no! ¡Poli! ¡Ay, por qué! ¡No, no, no! No hagas eso, poliester. ¡No, corras! Ok, nada de correr, por favor. Y no creo que si era por acá, ¿eh? A ver si llego, porque al final no tengo mucho helicóptero. Ya, pues acá no era tampoco esto. ¡Ay, wey! ¡Oh, shit! Espera, ¿qué había allá arriba? Oh, creo que si era por acá, ¿eh? Oh, si era por acá, mira. Un pescado. Oh, no es el... ¡Uy, shit! Es el gran quesote. Lo menos que esta poli tiene esta... Este arma de corazoncitos. Así que le voy a poder bajar un poco de vida desde lejos. ¡No, shit! Ya no tengo, creo. El último. ¡Chin! Ahora sí me tengo que acercar. ¡Corre, corre! ¡Ay, corre, corre! ¡Chin! Me alcanzó. ¡Vamos, poli! ¡Tú puedes ganarle! Ahí está. ¡Uf! Lo bueno, Jorge. Además que le daban... ...tres golpes más y... ...me echaban de aquí. ¡Señor! Vamos con Speedy Oh shit, este plátano Este güey no me gusta como reacciona Sus movimientos están muy al azar Acá tenemos que excavar Ay nuestros pájaros Corazón, aún tengo vida Ah shit ¿Qué hago hoy? ¿Voy por la vida o...? Vámonos ya Ah chingada que acá Para mí que es por acá Ay nuestro hielo No me gusta Ay no, yo locote este también ¿Qué rayos? Ok, tenía que haber bajado por acá No, no Ay que remorió Ah no manches, este güey está un medio macabro Ah no manches, este güey está un medio macabro Un corazoncito ¿Cómo le voy a hacer acá? Sí Oh shit, este güey No, pues ¿Cómo? Ay Dios Ay no Era imposible ahí ya A ver, ¿Cómo era? ¿Dónde estoy acá? Ok Ahí lo vemos, ¿qué? Tengo que matar a este güey desde acá Porque si no Mira no manches Ya muérete Ah 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 y ah 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 Ok, ese cuate no sé qué haga. Uy, 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 uy. Ya no tengo poder. Vamos a ocupar todo acá de cerca. Ok, creo que ya se murió. Espero que sí. ¡Ah, caray! Vamos con el 9. Oh, mira, ya tengo la armadura que les decía yo. Solamente era para situaciones muy peligrosas esa armadura. Creo que igual se transformaban como en un super robot. Oh, del anime me encantaba esa escena a mí. Cuando los salían, cuando los disparaban. Se metían como a un horno. Que los conducían a esa torre. Y de ahí disparaban. Esta que está acá disparada con una pistola. Y ya salían los tres gatos samuráis. Volando hacia donde estaba el peligro. Esa es la espada de Ceviche. Que no me acuerdo su nombre de la espada. Pero tiene un nombre simbólico. Ahí está la armadura que tiene Spill y Ceviche. Y va a jugar este o la sirenita. Porque ese cartucho sí me acuerdo que me lo prestó una prima. Y aunque era muy... Era más fácil de la sirenita. Porque pues iba dirigida supuestamente a las niñas. Aunque no creo que haya visto mucha niña gamer en ese entonces. Y estaba... Hasta eso estaba divertido el juego. Creo que lo hizo incluso Capcom. Está hecho por Capcom. Así que está... Está bien. Y sí me tocó jugarlo. Porque pues no había otra cosa en ese entonces. De verdad. Así que tenías que jugarlo que te llegara a las manos. Acá hay como un poco de viento que te hace... Retroceder un poco. Pero para las dudas... Vamos a ocupar este cuate. Ay wey. Aquí lo malo es que no sé si hacia abajo o adelante. Es el problema de este juego que... A veces te engaña. Ay wey no vi a este cabrón. A veces te engaña. Ay wey. Tampoco vi a esta. ¿Eso qué hará? ¿O nada más da vuelta ahí? Bueno con que se quede ahí está bien. Ay cual era. Era este. Vámonos. Uy 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 uy. Ay wey. Acá hay una fuerza misteriosa. ¿Para qué era? ¿Para qué era esto? Oh ya para energía. Vámonos. Uy 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 uy. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ya me cambiaron acá la energía. Vamos a ocupar a este cuate. auchis. Ay corazoncito. Dj Emil no no. ¿Tampoco puede volar? fantasias. Oh si. Espero que no lo estés regresando. Ah no no. Que hago ahora vamos a ocupar a Zepiche. chen, este wey siempre me pega como lo odio oh y no, este wey otra vez pero ya llegue el monstruo oh y este wey que es un ranchero o que a ver que tengo de poder ok tengo esta cosa ahí te voy wey ay mamá ah 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 vamos con el número 10 vamos a pisar aquí en ay otra vez a Ceviche me da más confianza Ceviche ¿dónde está ese wey dos rancho? hay que encontrarlo el programa empieza a aburrir ¿sabe qué voy a hacer? voy a guardar porque he visto que ya son los últimos episodios no quiero que me vayan a regresar desde el principio aunque no lo creo porque no he utilizado ningún continue creo que sí, creo que no aquí como de agua tendré que usar este cuate no se puede va chinga ¿por qué no se puede? ¿no se puede? ¿qué raro está esto? ¿supone que para eso es este? ¿o es este? ah ah es este wey rompen ah ahí está hoy no va a estar águila miren miren algo se acerca hoy no y no creo que sea la carreta de correo creo que es un tipo de motocicleta de auto es algo peor un comercial vamos a ver aquí a ver si llego vámonos oh mira esto está bueno eh jejejeje son botas de agua oh mira esto está muy buena idea eh eso se podría implementar hasta para un juego indie ahorita nunca lo había visto esto no está curioso está bueno uy acá está lenta esto de veras hijo de tu madre no te molesté ay ahí te ves shit este wey no hoy no chinga todos están montando de aquí ¡Ay! ¡Chintolad! ¡Vámonos ya! ¿Cómo se puede por ahí? ¿Es por acá abajo? ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh, no! Bueno, está muy bien. Creo. ¡Uy, estos son como imanes! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no! ¡Oh, shit! ¡Uy, no puedo matar! ¡Shingatum! ¡Oh, mira otro corazón! ¡Oh, ya entendí! Entonces está bien esto. Ahí está. ¿Eso para qué me sirve? Ah, estuvo bien. Campanita tengo todo. Bueno, no puedo hacer eso con este cuate. Hay que esperar a que suba un poquito más la energía. Oh, no me jodas que desaparece esto. ¿Cuál era? Era este, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo le voy a hacer ahí? ¿Es este el que rompe las cosas? No, es este. Ok, sí llega de un salto. ¡Vámonos! ¡Qué pex! Oh, no llegó. Estoy pensando en bajar por los corazones otra vez. Y creo que lo voy a hacer. A ver, voy a hacer si puedo. Creo que sí. ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh, rápido! ¡Ahí está! ¡No, no corras! ¡No corras, no corras, amigo! A ver, ¿dónde está este cuate? ¿Es hacia adelante? Ok, hacia adelante. Una, dos y... ¡Ahí está! Ay, hasta que la rompiste. Vamos con el boss. Ahí, güey. ¡Voy en la porra, güey! ¡Voy en la porra, güey! Ya, ya lo tengo. Vamos a ver si tiene este cuate de molinos. Ok, vamos con el boss. Ok, vamos con ese bicho otra vez. No, no llego Ching, todas Ahí esta Creo que voy a echar otra guardada Creo que esto se va a poner feo con ese pollo que estoy viendo Uy, corazoncito, buena Ya no tengo poder Me quiere aquí este Encorralar Uy, una cabeza De haber sabido que no me hacía nada Ah, chet Ahí está No, no, no No, no, no Oh, aún sigue esto Pensé que ya era el último Vamos con el nivel número 11 Vamos con Anchoa Ahí wey, ya tan rápido Leo, leo a los chingadasos Piénsalo mejor Alito de gusano Los gatos samurai No es solo un engaño ¿Cómo lo descubrirás, paisano? Hijo de su madre Bueno, me imagino que ahora sí Es el último nivel O de los últimos ¿Qué hago? Oh, y no El remolino Ah, volvió a salir Ay, mamá No, no Chinga ¿Saben qué? Voy a guardar también acá Porque esto me está dando malas pina Oh, y no ¿Por qué tiene que ser un loco este? Corre, corre A ver que sale acá ahora Oh, el pájaro malo ahora es Ay, wey No alcanzo Corre Ching, trollas Corre Corre Que aún lo tengo ¡Ahí wey! Uy, casi. No alcanzo ahí. ¡Chin, trolas! Y ahora como en la boca. ¡Chin, trolas! ¡Chin, trolas! ¡Chin, trolas! ¡Chin, trolas! ¡Chin, trolas! ¡Chin, trolas! ¡Chin! ¡Chin, trolas! pegar mientras hace eso él bueno ya no oh dios chino le pegué tampoco le pegué ya no le puedo pegar ahí está, sí, como de que no pero creo que ahora sí ya era el último o falta el gran quesote que pájaro malo es uno de los más cercanos al mero mero así que me imagino que aún falta el gran quesote y ya con eso se acabó creo que ya terminó eh ese es el cuidador del del este del rey me parece ese niño sale cuando cuando lanzan a los gatos y te dice un chiste malo y su mamá también ya terminó bueno pues no estuvo tan difícil como yo pensaba la pequeña folie esther y anchoa guido anchoa el gran quesote el gran quesote lo que te mira más bien como si no fuera suficiente esquivar a las palomas bueno en español de latinoamérica nosuke pues ya terminó esto chicos espero que les haya gustado y si no han jugado o más bien me refiero al anime visto el anime échenle un vistazo que está en youtube hay muchos capítulos y están muy buenos bueno si te gusta el humor un poco extraño y alocado pues te va a gustar la serie de los gatos samurái o ninja gato samurái o no me acuerdo en inglés cuál es su nombre pero tiene algo que ver con pizza creo que es ninja samurái pizza creo que si eh por así busquenlo por ahí en youtube y nos despedimos con esta imagen de pequeño tokyo y bueno pues ya nos queda de otra que vernos en algún otro video chao una vez restaurada la paz en pequeño tokyo les decimos hasta luego a los gatos samurái los gatos que siempre caen de pie ay voy a hablar muy seriamente con el productor sobre esto te escucho